Buenas tardes, los miembros del nuevo Ejecutivo han mantenido poco más tarde la primera reunión del Consejo de Ministros, precisamente en el Palacio Kiji, donde se ha producido el tiroteo. La policía, sin embargo, ha descartado que se trate de un acto terrorista. Uno de los propietarios de los talleres textiles de Bangladesh es español y lo busca la policía. Bien, pues como vemos, nieva ahora en estos momentos en Castellón y Teruel y hay bajas temperaturas en casi toda España. La imagen del día es hoy el encuentro anual con la prensa que hace el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y que suele tener un tono jocoso. El de ayer no fue una excepción. Gracias, Marisa. Hay unas medidas excepcionales de seguridad marcado hoy el Maratón de Madrid, en el que han participado más de 26.000 personas. Una edición que se ha celebrado dos semanas después de los atentados de Boston y con un homenaje especial a las víctimas. Don Juan Carlos ha recibido esta mañana al rey Abdalá de Jordania. El rey, con la ayuda... Y el ministro de Justicia ha vuelto a defender su proyecto de reforma de la ley del aborto. Anoche, en el Congreso de la Asociación de Fiscales en Palma de Mallorca, Alberto Ruiz Gallardón insistía en que su objetivo es recuperar el consenso. Primeras palabras del líder de los socialistas gallegos después de que el Partido Socialista Gallego pusiera fecha a las primarias para elegir a su nuevo secretario general. Dice Pachi Vázquez que se han sentado las bases para que el PSOE vuelva a conectar con la sociedad. De pactos ha hablado hoy también el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha asegurado que hay alternativas en las políticas del gobierno y ha pedido al Ejecutivo un gran acuerdo político y social. Izquierda Unida asegura que las comunidades tendrán que recortar de nuevo en sanidad, educación y políticas sociales si tienen que volver a ajustar el objetivo de déficit. Cayo Lara ha pedido al gobierno que eleve el límite del 1,2 previsto para este año. Enseguida lo vemos. Antes les contamos que la policía de Bangladesh busca un empresario español por ser uno de los propietarios de un taller en la cuarta planta del edificio donde murieron más de 360 personas. Se trata de David Mayor. Su empresa tiene la sede en Reus, Tarragona. A menos de cinco meses ya para las elecciones alemanas, los partidos cierran sus programas electorales. Hoy han sido Los Verdes, un partido que puede ser clave para formar gobierno ya sea con los socialdemócratas o bien con la CDU de Angela Merkel. Anoche terminó la breve visita del presidente venezolano a Cuba. Nicolás Maduro y Raúl Castro han reafirmado la alianza estratégica de ambos países tanto en el ámbito económico como en el político. La duquesa de Cambridge ha grabado su primer vídeo oficial, un mensaje de apoyo a los niños en hospitales para enfermos terminales. Un juzgado de Córdoba ha decretado el ingreso en prisión de la madre del niño de cuatro años que este viernes se por la noche murió ahogado en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Una mujer ha fallecido esta mañana en Oviedo al caerle una parte de la fachada de un edificio en una céntrica calle de la capital asturiana. Muy ferviente es el culto a Santa María de la Cabeza, la morenita de Andújar. La vieja idea de hacer instrumentos que faciliten la iniciación musical de personas ciegas ha unido al norteamericano Stevie Wonder y al luthier toledano Manuel Rodríguez. Los dos quieren desarrollar una guitarra con marcas en los trastes. Sin embargo, los grandes intérpretes ciegos tocan instrumentos sin ninguna adaptación, es más, algunos trasladan a su público la intensidad de escuchar música a oscuras. Nos vamos, volvemos a las nueve. Les dejamos, como siempre, con el resumen del telediario en imágenes. Pasen buena tarde.